Hasta la fecha, y aunque muchas actuaciones se están ejecutando aún y sus resultados están pendientes de concluir, los cuerpos exhumados rondan los 4.500. Aunque es evidente que queda mucho por hacer, tenemos sentadas bases sólidas para acometer esta tarea. Mención especial, merecen los trabajos que el Gobierno de España está llevando a cabo en las criptas del Valle de Cuelgamuros. Para la exhumación de los 160 cuerpos de víctimas que han sido reclamados por su familia, tal y como la ley dispone. Trabajos que son realizados por un equipo forense de la máxima cualificación, mediante protocolos reconocidos internacionalmente. Y laboratorios de referencia acreditados en este ámbito. Les anuncio también que vamos a proseguir en la elaboración del Real Decreto que regula la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de Valle de Cuelgamuros, en aplicación del artículo 54 de la ley, para configurarlo como centro de interpretación. Entre las acciones normativas, quiero concluir anunciando que procederemos a la creación del Centro Museo de la Memoria Democrática mediante Real Decreto, para el que nos coordinaremos con el Ministerio de Cultura, y estamos ya en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para establecer su ubicación en un inmueble en Madrid.